Caminar por pequeñas ciudades de Escocia Típico reloj de la historia Cafeterías, restaurantes, tener está mal Al otro lado, o sea en la orilla De lo que son la unión del puente Ford Bello lugar, hay muchos lugares acá para sentarse a tomar un café Comer algo Belleza, pura, hermoso día Nublado, pero hermoso igual Entre restaurantes de todo tipo Italiano, inglese, indú, chino Gran variedad Ya los adornos navideños Bello, bello Y que nos encontramos una vez más El puente Ford Hermoso como siempre Venir acá es lo más lindo para mí Relajante, relax Relax total Y esto es un día Caminando Por Pinferry Que es de donde parten los trenes estos que van por el Penteford Para otras ciudades O para lo que sería el centro de Edimburgo Gracias por ver el video Gracias por ver el video